... Perfecto, bueno, acaba de finalizar la conferencia de prensa aquí en el Consejo Deliberante, están los concejales de la oposición, está, bueno, recién conversábamos con precisamente Alfredo Sapa, ahí se está yendo Juan Pablo Quintero, pero estamos con Lucas Balian aquí para hablar respecto a Lucas, buen día, te molestamos para Canal C, con Pato a la mañana, para consultarte, bueno, qué se conversó ahí en la conferencia de prensa, se pide por supuesto la derogación de esta forma de proceder de la Municipalidad de Córdoba con carácter siempre de emergencia, que ha llevado, según ustedes, a gastos extraordinarios que básicamente no eran necesarios frente al contexto de la ciudad. Exacto, lo has descrito perfectamente, buen día Pato y al equipo de Canal C, en realidad lo que estamos planteando es que se derogue esta habilitación que tienen los secretarios de contratar de manera directa cualquiera de los gastos que crean ellos necesarios, eso hagamos un poquito de memoria y le recordamos a la gente que apenas asume esa arzora, se sanciona una ordenanza en el 2019 que le permite hacer este tipo de gastos a sola firma de los secretarios. Nosotros estamos pidiendo que se derogue ese artículo, además estamos citando a los funcionarios del área y al secretario que vengan al Consejo Deliberante a dar las explicaciones que corresponden y además hemos hecho un pedido de informe que es la posibilidad institucional que tenemos de hacerlo para que nos informen acabadamente a dónde estaba destinado cada uno de los ítems que la productora Enjoy pretendía que se le pagara a raíz del recital de Ulises. ¿Ustedes consideran que estos gastos que, digamos, se iban a llevar adelante eran gastos onerosos, que estaban por encima, digamos, de otros tipos de presupuestos, o sea, que se iban a gastar más de lo que correspondía o el presupuesto que se tenía para este show está dentro de los parámetros que se suelen gastar? Nosotros lo que consideramos es que en la situación económica, social que vivimos hoy en la ciudad de Córdoba, en el país, invertir en este tipo, gastar en este tipo de actividades, nos parece que debería haber tenido otro fin ese dinero. Hay muchísimas otras prioridades que tienen que ver con el cuidado de los niños, los vecinos, con el cuidado de los hospitales, la salud de quienes vivimos en la ciudad de Córdoba, que podrían haber recibido este dinero. Y, sin embargo, se decidió orientarlo de una manera banal, diría yo, a este tipo de actividades. No estamos en contra de los grandes eventos, pero creemos que lo pueden financiar los privados. Creemos que se puede, y si quiere intervenir la municipalidad, debe hacerlo de manera clara, debe hacerlo de manera institucional. Por eso, además, estamos pidiendo la derogación de la ordenanza. El show, sin ir más lejos, según lo que nos informa, tenía sponsor, ¿no? Mirá, yo no sé si tenía otro sponsor más que la municipalidad. Claramente el mayor sponsor, el más importante, y el gasto de 43 millones lo íbamos a tener que afrontar los vecinos de la ciudad de Córdoba. Y una pequeña reflexión. El show se termina cancelando porque se baja el artista y por la indignación de la gente. Si hubiera sido por los mismos funcionarios municipales, probablemente el sábado hubiera cantado Ulises en Córdoba. Lucas, te doy el retorno, así podés conversar con Pato y con Moni desde Piso, porque a su vez también, Pato, otro de los reclamos que tienen los concejales tiene que ver con el gasto que se ha llevado adelante en la remodelación del despacho del intendente. Así es. Hemos tomado conocimiento de la misma forma que muchísimos de los vecinos, de manera virtual, por mensajes y demás. Estamos haciendo el pedido como corresponde para que se nos envíe copia certificada del expediente que en principio está destinado o ha destinado 60 millones de pesos a la remodelación del despacho del intendente. Bueno, Balian, ha quedado muy claro la exposición. La pregunta final sería, ¿esperan una respuesta clara del municipio respecto a lo que han solicitado? Bueno, Pato, la pregunta tuya es la pregunta que nos hacemos siempre. Tenemos que decir que de la gran mayoría de los pedidos de informe que nosotros hacemos por el Consejo del Liberante, casi en su totalidad no son contestados. Nos vemos en la obligación de repetir los pedidos de informe y convocar a la prensa para darle a conocer a la ciudadanía también la situación en la que vive el municipio. Nosotros desde el 15 de junio que venimos advirtiendo lo de Ulises. No solamente fue la semana pasada, ya lo habíamos salido a decir en nuestras redes que era un cumpleaños que se promocionaba como gratis pero que íbamos a terminar pagando a todos los vecinos de Córdoba. En esta oportunidad, Pato, yo creo que es ineludible la responsabilidad del Ejecutivo de contestar de manera certera y de manera rápida cada uno de los requerimientos que le hemos pedido a través del pedido de informe. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias, Lucas Balian. Sofi, excelente. Te hemos visto y escuchado de manera brillante ahí desde el Consejo. Muchas gracias. Buen día. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, Pato. Hasta luego. Bueno, ahí estaba, Sofía. Ocaño directamente desde el lugar de los hechos. Seguimos con Nahuel Granja. La ronda de móviles. Está, está. Tenemos, qué manera tenemos. Sigue la calécita. Vos sabés que yo llego los lunes, ¿a qué me quedo impresionado? Móvil acá, móvil acá. Sí, era una de las condiciones vos para... Si no, no hacía Pato a la mañana. Está en Agüenito Granja. Ahora, lo que no sé es de dónde está Nahuel Granja en este momento. En tantos lugares de la ciudad de Córdoba que tenemos para ir a hacer una nota seguramente cuando me diga producción. Ahí lo vamos a poner a Nahuel Granja que está trabajando de temprano, de muy temprano. ¿Estás chupando frío? No, esperemos que no. ¿Qué es lo que está pasando? Eh... Estamos aguardando la conexión, por eso, por eso. Está en el centro de Nahuel Granja, ahí en la zona de Colonia General Paz. En un minutito nada más va a estar con nosotros, ¿sí? Sí, que supuestamente tiene que estar todo tranquilo en el centro. Hoy no había nada, ¿no? No había marcha hoy en el centro, es una novedad esa. Lindo día para ir a pasear por el centro.